Por Pama de muy ligero Vamos con la mitotera Carrera de las 4.20 de la tarde La mitotera la puede lanzar Antonio Ya está a la pista Llevando en sus costados Su montilla En color blanco Foto blanco Rojo y verde En un lado verde, en un lado rojo Y al frente su careta en color blanco Contornos en verde Aquí están ustedes Esta es la mitotera Miguelito llevando al frente su careta En color negro oscuro En sus costados, su mantilla En color negro En color negro Este es el Miguelito de la cuadra Pegando Son 200 guerras Contro de la mitotera De la cuadra de San Antonio Voy a la mitotera Voy a la mitotera Voy a la mitotera Candela, doy luz Quien quiere luz Quien quiere luz Quien quiere luz Dile, dile a usted Luz para Llegua Llegua Dale, dale Voy a la mitotera Voy a la mitotera Voy a la mitotera Voy a la mitotera Tritึco... Voy a la mitotera Llegua Llegua ¡Gracias! 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 ¡Rogo hace enfadados de меня! ¡Vamos! 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 ¡Arroje dale dale! Jule vamos! Desde la cuadra Lampazos En esa cuadra Lampazos le pusieron el 300 Porque cuando lo trataron no se ponían de acuerdo Esa era la diferencia, al fin lo compró Ruperto Allá en la pista de su asua quedaron impresionados El año 2014 a nadie se le ha olvidado Que ganaba la carrera corriendo con un tapado En la pista de Lampazos a la Candi le ganaba El día 16 de agosto, 250 yardas La pensaba facilita el señor Don Beto Vargas Cuando jugó la revancha salió mal a dar el brinco Allá en la pista de su asua había bastantes testigos Que cuando llegó a la meta, logró emparejar el pico El wifi con mucho gusto, llegó a ver si le ganaba Pero se llevó buen susto Por...